¡En Brookhaven! ¿Cómo estás, chaval? ¿Cómo estás, rata? Estamos felices porque Brookhaven trabaja. Sí, Brookhaven trabaja, no como otros juegos que no vamos a nombrar, pero hay nueva actualización de Brookhaven hoy. Bailesito, bailesito, esto se merece un bailesito. Bailesito, espera. Madre mía. Suscriptores, bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad, increíble. No nos lo esperábamos hoy, pero sí, nueva actualización de Brookhaven de contenido. Soy Willyrex. Contenido épico. ¿Cómo que eres Willyrex? ¿Qué dices, tío? No tengo ojos. Madre mía. Bueno, pues ahora vamos a reaccionar a todo lo nuevo junto con Arbustín. Toma, 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 toma. Vamos a ser hoy, Arbustín, los que vamos a ver la nueva actualización. La actualización, lo más rápido que la vemos, ¿eh? Para que veáis suscriptores. Sí, sí, sí. Apenas ha salido hace una hora o así, así que va a estar increíble. Bueno, pues nos damos la vuelta y... ¡Pum! ¡Chimiloco, chimiloco! Aquí tenemos, suscriptores, el contenido de la nueva Actu de Brookhaven. A ver, voy a verlo por arriba. Contiene varias cositas, ¿vale? A ver, vamos a decir... Bueno, no hemos leído, es verdad. Cuando entras en el Brookhaven te aparece ahí el parche, lo que han metido. Pues a mí no me ha salido nada, ¿eh? A mí me ha salido... Lo podemos leer, ¿eh? A ver, lo podríamos leer, pero yo creo que solo habrán metido esto. Una nueva casa y tres nuevos vehículos. A ver, si os parece esto poco... Uf, esto es... Hombre, está bastante bien. No, pero... A ver, suelen también poner algunas veces objetos de estos que puedes colocar. ¿Sabes lo que te digo, Agustín? Suelen meter... Hombre, sí, puede que hayan metido objetos, ¿eh? No, ese no es nuevo. Uy, pero este está mejor, ¿eh? Puede que hayan metido algún objetivo por aquí. A ver, voy a mirar. Voy a revisar así rápidamente. No, no han metido ningún objeto nuevo. Y de la mochila, yo creo que a lo mejor han metido alguna cosa de laboratorio... Yo te lo digo, ¿eh? Que yo soy Inpex Stores. No, yo creo que tampoco han metido ningún objeto. Bueno, está bastante bien. Esto está bastante bien, mira. No nos podemos quejar. Una tarta. Sí, me suena que sí está, aunque lo veo raro también, ¿eh? Me ha pasado como a ti. Bueno, pues venga, pon el coche al bustín, porque, a ver, tenemos nueva casita a la cual tenemos que reaccionar y tenemos también... Los coches... Nuevos coches. ¿Qué hacemos primero? Guapísimos. Yo diría... Tenemos... Bueno... Muy bien, yo lo pongo bien. Yo diría laboratorio primero, porque los coches están guapísimos. Los coches están guapardos, así que si quieres empezamos... Echame un vistazo por encima al laboratorio. A ver, un laboratorio... Lo voy a mirar por fuera, yo así más o menos con la cámara. El laboratorio parece una versión moderna. Sí, sí, sí. Un laboratorio de estos de alta tecnología, donde clonan cabras y todo eso. ¡No! Está bastante guapo. Así desde aquí afuera se ve incluso pequeños suscriptores, pero ya vais a ver que... Yo viviría aquí y todo, aunque fuese un laboratorio. Hombre, a ver, es que está muy bien, está muy chulo. Vale, venga, Agustín. Está re chulo. Vamos a verlo. Se entra por aquí y como veis hay muchos carteles. Vamos para adentro, mira. Sí, pero fíjate que pone muchos carteles de área restringida, no entra sin mascarilla. Ojo, eh. Yo te atiendo. Esto tiene pinta de ser peligroso. Madre mía. Bueno, están contratados para trabajar lo que es, chaval. Sí. Vale. Y al entrar pues tenemos lo típico laboratorio así moderno. Tenemos varias secciones. Por aquí. Microbiología. A ver. Eh, hay botones aquí. ¿No, Avidale, tú? ¿Botones? Aquí. ¿Cómo que botones? Verde, negro y rojo. No, no se puede impulsar, Agustín. Pobre rata. Hay diferentes... Mira, yo las puertas flipo. Es la primera vez que veo unas puertas así en brujas. Aquí hacen la cura para el COVID. Encima te echan vaporcillo, ¿eh? Desde la puerta, mira. Te echan vaporcillo ahí. Claro, para limpiarte. Me huelen las patas. Los PCs están ahí con cosas raras, de células, yo que sé qué están viendo. A ver el microscopio. Eso es verdad, ¿eh? Aquí esto es un virus del ordenador. Eso es un virus. Luego aquí tenemos otro virus. Esto es una locura. Vale. Pues muy bien. Oye, lo que sigue es un laboratorio que se supone tan restringido y tan privado, se ve todo por las ventanas, ¿sabes? Yo creo. A ver, yo creo que si le ponen la cortina no se ve, ¿no? A ver. Ah, bueno. Dios, máxima protección. Daldísimo, chaval. A ver, pero lo más importante es esto de aquí abajo, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, chavales, como veis ya tenemos... Servidores de Fornite, mejores que los de Fornite. Son servers. Y por aquí un rayo aquí para... Yo no sé para qué vale esto, Javi. Es como un foco. ¿El qué? El rayo este de aquí. No, esto yo te voy a decir lo que es. Esto da electricidad. Esto tira desde la punta un rayo de energía. Operarte de miopía, vale. No lo sé para qué usarán esto. A saber. A lo mejor esto tiene que ver algo con la agencia. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Por aquí es la entrada principal. Mira, tenemos más cosas. Mira. Tenemos specimen storage. Aquí, aquí, aquí. Esto del director. El despacho del director. La caja fuerte. La locura. La caja fuerte. Es verdad. Abre, abre, abre. A ver si tiene la cura. Ah, bueno, pues ya ves si tienen pasta. No, no, la cura de nada. Tienen pasta. No tienen cura de nada, ¿eh? No me gusta este laboratorio. Madre mía, pero están ricos, están millonarios. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el almacén de... Aquí, aquí, Javi. Vamos a ver esto antes. El ADN y todo. Pero ¿cómo que es esto? A ver, Agustín. Mira. Aquí guardan... ¡Oh! Esto es agua. H2O. Agua. Aquí guardan pocosillos. ¿Y esto qué es? Porque aquí en esta pared hay cosas azules. Pues ahora lo vamos a ver. Que justo vamos a entrar ahí. Entramos por aquí. ¡Y mira! ¡Para perder al cobeta! ¡Para meter aquí al cobeta! ¡Ja, ja, ja! Para meterlo aquí, tío. Si no le das like, aparecerá este arbusto debajo de tu cama. Si no le das like ahora mismo al vídeo. Arbustín se quedará encerrado ahí. Para toda la vida. ¡Dale like y suscríbete! Madre mía. Oye, más uno. ¿Qué ha pasado? Si queréis que encerremos aquí a cobeta. Que le donemos a cobeta al laboratorio. Yo creo que, Javi, esto puede ser lo más chetado, ¿eh? ¡Qué guapo! Tiene aquí... ¿Lo más chetado de qué? ¡Eh, aquí! Deja tocar algo, ¿eh, Javi? ¿Qué? Poco aquí esto rojo. ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Me lo bebo! ¡Me voy a transformar en Godzilla! No puedo bebérmelo, ¿eh? Se lo puedo hacer así. Pero puedes agarrar a todos, ¿eh? Eso es un nuevo objeto. Vamos, es un nuevo objeto, sí. Pero solo es exclusivo porque lo tienes que agarrar aquí. En teoría. Y esta casa... Hay que decir, Javi, si esta casa es accesible para todos o hay que pagar el premio. No, no, no. Es gratis. Esta casa es gratuita, chicos. Es verdad. Se me había olvidado decirlo. Bruce Haven está con las pilas al 100% porque no para de sacar cosas, ¿eh? Bruce Haven está a tope, la verdad. Porque está ahí Roblox y Snapchat con muchos jugadores, ¿eh? Pero bueno. ¡Qué ratas! No se me abre la puerta ahora. Vale, aquí estamos en la parte que veíamos antes desde arriba, ¿vale? Suscriptores, si os fijáis, antes estábamos allí arriba, ¿vale? Yo estoy mirando debajo de las mesas a ver si hay algo secreto, ¿eh? Ok, mira los secretos. Y ahora estamos aquí abajo, que esto parece ser la sala de operaciones, yo creo, porque es la sala más grande y tiene una camilla. Aquí me pongo yo... ¡Mira! ¡Mira el busto! Dale, dale a los botones estos de aquí abajo, Javi, que no puedo darle yo. A ver, le doy. ¡Aaaaaaah! ¡Qué guapo! Me habéis tirado un rayo. ¡Aaaaaaah! ¡Arbustín! Y me cago. Voy a hacer que tenga superfuerza. ¡Aaaaaaah! ¡Vamos! Mira, eso era el rayo de ahí arriba, ¿eh? Eso tiene que doler. Sí, ¿te lo dije o no? Que eso echaba rayo. Bueno, por el momento no vamos a probar mucho más eso. Mierda, chaval. Vamos a ver más a fondo en próximos vídeos. Pero veis qué guapos suscriptores. Esto es una locura, ¿eh? Vale, vamos a ver la otra habitación. ¿Esto qué es? Clinical Storage. Aquí, eh... Tóxico, tóxico, tóxico. Tóxico, respeta mi privacidad. ¡Eh! Tóxico, ¿eh? Está bastante tóxico. ¿Javi, dónde estás metido? Me he metido ahí detrás de la estantería. Pero no, no hay ningún secreto. De todas formas, ahora vamos a ver si hay secretos o no, porque yo lo puedo ver fácil. Vale, pues, escucha. Hemos visto todo ya, ¿eh, rata? Hemos visto todo y a mí lo que más me ha gustado ha sido los rayos, yo creo, ¿eh? Hombre, a ver. Escucha, ninguna casa de Brookhaven nunca... A ver, me quiero tumbar yo también. Quiero que me lo hagas. A ver, a ver. Hazmelo. Uf. Pero activa me los permisos, ¿no? Uy, vale, voy. Ahí está, te pongo compañero de cuarto. ¡Vamos! Haz lo que sea conmigo. ¡Aumenta, la masa muscular! ¡Oh, mi estómago! ¡Mano! ¡La masa muscular no, hombre! A ver, un poquito ahí. ¡Oh! ¡Oh! Y vuelve un poquito más aquí, ¿eh? Se ha gastado humo, tío. Bueno, pues nada, suscriptores. Esto no sabemos para lo que sirve. No sabemos quién es el dueño de este laboratorio. Quizás es la agencia. Yo creo que no, ¿eh? Porque la agencia tiene muchas cosas y aquí yo no he visto ningún logo. Bueno, es verdad. No hay logo, pero a lo mejor es en secreto, para que no lo sepan. Lo que sabemos es que esto es muy sospechoso. Lo demás parece un laboratorio... Voy. Lo demás parece un laboratorio normal, pero esta parte... A ver. Están aquí... Y mira... ...y a ver si hay secretos antes de ir a ver a los coches. O lo dejamos para el final del vídeo. A ver, no, venga. Lo vamos a mirar ya, ya que estamos con esto. Es muy fácil ver si hay secretos o no, Arbustín, porque me meto por la cámara por aquí en sitios. Y yo creo que alguno habrá, ¿eh? A ver. Yo no puedo ver los suscriptores, así que iros al vídeo de Javi. Estoy observando. Voy a mirar simplemente debajo del suelo. No, pues parece que no, Arbustín. Y arriba en el techo. A ver, aquí... Bueno, no es que en el techo no hay. Tengo que mentir. Hay un pasillo... Ey, ey, que puede ser que sí, ¿eh? Hay como un pasillo muy extraño aquí. Pero la verdad no creo que sea un secreto, sino que es un error del juego y ya está. Hay como un pasillo secreto. ¿No ven hechas cajas? No, la verdad es que no, ¿eh? A ver, voy a probar por si acaso a irme a la parte donde está el pasillo. Para ver si puedo entrar o algo. Aquí arriba. Vamos a subir. Vamos. No, 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 no hay nada, Arbustín. No hay nada, no hay nada, no hay ningún secreto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy bug. Ve abajo, debajo de las escaleras. Abajo, debajo de las escaleras. Voy callar. ¿Cómo? Aquí, aquí. ¿Estás por aquí? ¿Arbustín? ¿Pero qué haces montándote el tubo? No, no, ¿qué? Pues ahí, Arbustín, ni de broma. Se ven cosas. Oh. Dios. No cabe. No, que por... Hay un pedazo de pasillo ahí, buah. Sí, sí, ese es el pasillo que yo te estaba diciendo, pero no se puede entrar de ninguna forma, yo creo. Ahora vamos a probar suscriptores en los coches, que es... Los coches. Vamos a sacarlos. Ha metido un montón, ¿eh? Vamos a sacarlos al camino. Vamos a sacarlos a la carretera para que los puedan ver bien los suscriptores. Los sus... Sus... Vale. Lamborghini de policía. 370 kilómetros por hora. Aquí tenemos los nuevos coches, chicos. Dos de ellos son iguales, solo que uno es coche normal, que es un Lambo, y luego está en versión policía, que mola mucho, pero mucho. Y luego el otro de aquí en medio, pues es un Nissan. Vamos a hacer carreras, ¿eh? Aunque Gaveta no tiene el Premium. Vamos a hacer carreras con los nuevos coches. Es que es una locura. Los coches, es cierto que son Premium, chicos. Los vamos a mostrar para que lo veáis. ¿Es aquí? Están aquí. Ah, no, no es Premium. ¿No es Premium? El este no es Premium. El del centro no es Premium. Este es gratis para todos, chicos. ¡Bien! ¡Sí! Y luego Premium es el Lambo, tanto policía como el normal. Bueno, pues vamos a ponerlos un poquito, ¿no? Venga, Augustino, vamos a darnos una vueltecita. Yo le voy a poner así la velocidad. Yo le voy a la policía. Te voy a... Se intunear. O sea, pero la velocidad, sí. Me refiero a que no le cambiamos el color ni nada, de momento. Porque a lo mejor eso lo hacemos en próximos vídeos. Pues venga, vamos a ver cómo va esto. Javi, persecución de GTA. ¿Persecución? ¿Cómo? He robado los botes estos del laboratorio, gente. A ver. ¡Persigue la palma! ¡Guau, guau, 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 guau! Arriba las manos. No, no, no. No voy a dejar mi coche. ¡Nunca! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Oh! ¡Cinete terrible, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ale María purísima! ¡Me voy aquí, piringao! ¡Que eres un piringao! La rosa de Guadalupe. Yo vuelvo a la casa, ¿eh? Me da igual, me meto en el laboratorio. ¡Qué rata! ¿Cómo corre? Carreras ilegales. ¡Uy! Casi me voy con... La rosa de Guadalupe, ¿eh? Ya ni escucho tu sirena. De lo lejos que estoy de ti. ¡Qué rata! ¡Qué falso! ¡Si estoy aquí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Pum! ¡Detenido! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Oh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Accidente! Y luego el Lambo... ¿Qué hace? Un cortocésped. No tenía armas. Los pelos. Buah, el Lambo a mí me gusta más. Es muy bonito, ¿eh? Yo este coche lo voy a empezar a usar en todos los vídeos, yo creo. Muda mucho. A mí me gusta el Lambo, la verdad. Creo que es el mejor, ¿eh? Es el mejor, ¿eh? El más bonito. Está muy bien hecho el Lambo. A ver, vamos a compararlo con otro coche de los que ya estaban antes, que es también muy bonito. Para ver el nivel. Espera, te digo, este... Este, Javi. Hombre, este está bonito, sí, pero no al nivel del Lambo, yo creo, ¿eh? Que digan los suscriptores. Toma, Lambo. Oye, de verdad. Rata, tío. A ver. Este también estaba muy bonito. No, está bonito. Es un Ferrari. Está bonito, hombre, ¿eh? No me gusta, Javi. Hay algunos que son como bloqueados. ¿Qué tenemos que hacer para desbloquear a esos suscriptores? Nos tendríamos que comprar el pase de vehículos. ¿Y dónde se ve? ¿Qué cuesta, me parece? Buah. A ver si podemos encontrarlo. Buah, pack. No me acuerdo de dónde se veían los pases. Vehículo pack. Ah, aquí, sí, aquí. Vehículo pack. ¡Diaaaah! 800 robus. Eso es mucho. Si llegamos a los 100.000, me compro todos los pases de Brookhaven. 100 euros. Javi, a ver. 100.000 suscriptores. Vamos a sacar un coche que le pueda hacer competencia al Lamborghini. Bueno, voy a sacarlo el Lambo que ha desaparecido. Este es el que han sacado, ¿no? Sí. Lo he dicho, sí, es el que han sacado. Suscriptores. Ya sabéis, 100.000 suscriptores en el canal de JaviMax Roblox y me compro todos los pases de Brookhaven, me da igual. Había uno que era como una estrella, que era de poli. Así que, 100.000, ese será el especial de este canal, ya lo sabéis. Vale. No, ¿eh, Javi? Son todos una caca. ¡Eh! Esto es nuevo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es nuevo? O esto no es nuevo. Me ha asustado, bro. Ah, no, esto no es nuevo, pero... ¿Eso no es nuevo, rata? Eso lleva seis años. Pero ese tiene un nuevo diseño, ¿no? Antes no era así. No. ¿Mira? Era así siempre. Era así. Rata. No he visto demasiado, ¿eh? Hay un coche muy bonito, la verdad. Este. O sea, ¿ese cuál es? No, ese no me gusta a mí, ¿eh? Mira, este a mí me parece que es bonito, tío. Este. No es un deportivo, pero es bonito. Pues a mí, yo te voy a decir el que más me gusta. A mí me gusta... El Lambo. Pero mi favorito ahora mismo es el Lamborghini, la verdad. ¡Me ha secuestrado, por favor! ¡Dale like! ¡Oh, Dios! Pero ¿cómo corre tanto este también? ¡Qué locura, chaval! ¿Dónde está el de policía? Este. Este me gusta a mí, el de poli, ¿eh? Mira, Cherif. Bueno, está chulo, pero es un coche humilde. ¿Cómo que coche humilde, chaval? Mira, seis plazas. Te secuestro así. Es un coche muy humilde. No puedes. No puedes, chaval. No te rompo el Lambo. ¡Qué malo! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Pero secución! ¡Pero secución, rata! ¡Atrás! ¡Guau, con ese coche sí que no me pilla, ¿eh? ¡Dios, lo que acabo de hacer! Javi, no salgo ni de aquí. Ni me has visto, ¿verdad? Me he ido. Le veo, le veo, le intercepto. ¡Oh! ¡Ay, muerto! Me he metido por aquí. ¡Guau, eh! ¡Qué locuro! Más ahí, pero que este no es irate, yo. Y es de policía, se supone. Ese coche es una carita, ¿eh? ¿Dónde estás? No sé, yo te vi por aquí. Que te busco yo a ti en vez de Tommy. ¿Dónde estás? Yo estoy... ...por fuera de la ciudad, en la granja. A ver si te veo. Pues aquí no hay nadie, rata mentirosa. Sí estoy, mira. ¡Toma! ¡Toma! ¡Diez mil caballos! ¡Toma! ¡Toma! Pero ahora para girar, madre mía. Venga, me voy al aeropuerto. No, al laboratorio. Me voy al laboratorio a despedir el vídeo. Porque ya lo hemos visto todo de momento, creo. Chiquichores, puntuar esta actualización, la verdad que para mí es un 10. 10 de 10. Sí, para mí está muy bien también. Esta actualización ha sido una locura, chicos, la verdad. No voy a decir otra cosa. Hace nada sacaron la de los criminales y ya han sacado esta. Es que son trabajadores expertos. Yo creo que el objetivo de Brookhaven es que ellos quieren los creadores que haya de todo. Tipo, que haya de todo. Laboratorios, criminales, y eso mola mucho, bro. Yo quiero que saquen marcas reales. Sí, claro. Bueno, pues chavales, lo vamos a dejar por aquí. Como dice Arbustín, puntuado en los comentarios. Dame, dame un rayo. Esta actualización y estad atentos al canal. Cada like un rayo. Cada like una rosa, no, un rayo. Cada like un rayo al estómago de Arbustín. ¿Cómo? ¿Suscripción? ¡No! Así que chavales, estad atentos porque el próximo día estaremos haciendo vídeos usando el laboratorio, los nuevos coches y tal. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!